El gobierno nacional, dentro de sus ejes estratégicos enmarcados en el plan Paraguay 2030, ha definido la inserción de nuestro país a nivel internacional. En ese marco nos complace anunciar hoy el lanzamiento oficial de la Expo Aladi México 2016, un evento que va a ser desarrollado del 19 al 21 de octubre en México, y queremos invitar a todas las empresas paraguayas, tanto exportadoras como importadoras, a acercarse a nuestras oficinas, tanto del Ministerio de Industria y Comercio, de Rediex, como del Ministerio de Relaciones Exteriores, o a la página web www.expoaladi.org, para poder participar de esta plataforma de negocios que sin lugar a dudas representa la mayor y más importante feria a nivel de América Latina. Es una feria en la que participan todos los países miembros de la Aladi, que son 13, y este año vamos a enfocarnos en sectores estratégicos que paso a describir. El sector de alimentos y bebidas procesadas, autopartes, productos farmacéuticos, textiles, confecciones y calzados, cueros y manufacturas de cuero, manufacturas de hierro y acero, materiales eléctricos, maquinarias, equipos agrícolas y servicios vinculados a las TICs. Es importante resaltar que la Expo Aladi representa una oportunidad muy importante para las empresas paraguayas de poder relacionarse y hacer buenos negocios. Esta es la tercera edición en la que Paraguay va a tener una presencia importante. Cabe resaltar que en 2014 participaron 19 empresas y lograron cerrar negocios por un valor aproximado a 5 millones de dólares. En 2015 tuvimos de vuelta una participación importante de empresas y el volumen aproximado de negocios fue de 12.7 millones de dólares. Este es para nosotros también un verdadero orgullo de la Cancillería Nacional poder nuevamente trabajar, como siempre lo venimos haciendo, conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, para que este tipo de actividades puedan alcanzar a los representantes del sector privado y de alguna manera sea una de las actividades más que apuntan al fortalecimiento y a un mayor desarrollo económico. En este caso, esta macro rueda de negocios es una de las pocas actividades que tenemos a nivel hemisféricas, en donde se da una priorización muy importante a las pequeñas y a las medianas empresas. En este caso, esta actividad que se va a desarrollar en México cuenta con una expectativa de participación de más de 600 empresas, estimativamente, lo que va a generar una participación de alrededor de 1.200 personas, más o menos, entre empresas exportadoras e importadoras de toda la región. Es una actividad que, como decía justamente el viceministro, apunta justamente a generar un ambiente y un espacio en donde las pequeñas y medianas empresas de esta región puedan tener un encuentro entre empresas exportadoras e importadoras y principalmente sea una oportunidad para muchas empresas que están comenzando y que están iniciando sus actividades productivas. Un evento en donde van a poder tener el contacto con muchas empresas de Centroamérica e inclusive al realizarse en México con empresas que directamente están operando y comercializando con los grandes países de América del Norte. Entonces, queremos realmente destacar esta iniciativa e invitar a las empresas de nuestro país que una vez más se puedan acercar a nuestras instituciones y poder generar una delegación importante, una delegación importante que permita tener una mayor participación y presencia de productos paraguayos a nivel sudamericano, como así también a nivel centroamericano y en particular con todos los países del norte. Hay tremendas oportunidades que bajo este tipo de macro rueda de negocios lo podemos desarrollar y principalmente encarar desde el punto de vista de una mayor integración productiva que se da entre nuestros países, no solamente a nivel de Sudamérica, sino también con los países de Centroamérica y los países de México, Estados Unidos y Canadá. Así que nuevamente agradecer la presencia e instar a todas las empresas interesadas a poder contactar con nosotros y desde ya trabajar afanosamente para que esta nueva oportunidad sea un éxito como las dos ediciones anteriores que se realizaron en Montevideo 2014 y Buenos Aires 2015 respectivamente. Muchísimas gracias. Recordarle también a las empresas que aproximadamente 560 citas se pudieron dar a través de las 19 empresas que participaron en la edición anterior. Y si bien también el incremento potencial de negocios cerrado en el 2014 fue superado casi al doble en el 2015, esperamos que este aumento se pueda replicar nuevamente en la edición 2016, también teniendo como parámetro el éxito que se tuvo recientemente en la expo rueda de negocios Roque Alonso. Nuevamente desde Rediex le damos la bienvenida y quedamos dispuestos para ayudarles a las empresas exportadoras interesadas en participar a poder inscribirse a través de la plataforma Dalai. Lo importante de esta iniciativa regional es que justamente se desarrolla esta macro rueda de negocios con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y ahí es muy importante señalar que Paraguay recibe un tratamiento especial bajo esta organización por nuestra condición de país de menor desarrollo económico y relativo. Y en ese sentido lo importante es que con la colaboración de la LADY podemos recibir un apoyo financiero importante desde el gobierno a efectos de poder colaborar en la participación tanto desde el punto de vista de los pasajes aéreos como así también del alojamiento para empresas, para alrededor de 10 empresas importadoras paraguayas como así también para más de 10 empresas exportadoras básicamente. Estamos justamente en un proceso de que las empresas puedan ir anotándose, inscribiéndose, como decíamos, y en ese sentido trabajar en poder colaborar con estas empresas a efecto de que las mismas puedan participar. Más que costos de participación, como Paraguay, las empresas que propiamente se inscriban no tendrían un costo para poder participar en el evento. De alguna manera acá lo más importante es que las empresas puedan inscribirse, puedan señalar el interés de poder formar parte de lo que sería la delegación paraguaya que quizás a diferencia de otros eventos se garantiza en esta la participación tanto de empresas exportadoras paraguayas como así también de empresas importadoras. ¿Hasta cuándo se tiene que jugar la inscripción? La fecha de inscripción primeramente estaría venciendo el día 29 de julio, pero estaremos igualmente solicitando una prórroga para unos días más para que las empresas puedan participar y se puedan apuntar a tal plataforma LAD. ¿Cuántas empresas podrían participar? El año pasado y el año anterior se habían apuntado 19 empresas exportadoras y 13 empresas importadoras. Nuevamente, como explicaba recientemente el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paraguay, en su condición de país de menor desarrollo económico relativo, cuenta con un aporte para poder financiar la participación de las empresas nacionales en esta rueda de negocio a ser realizada en México prontamente. ¿Eso se va a ir eligiendo? Supongo que haya mucho más de lo esperado de funcionar. ¿Eso se estaría eligiendo o clasificando? Sí, existe unos parámetros por los cuales las empresas tienen unos requisitos a los cuales las empresas tienen que poder llegar. Entonces, una vez que se llega a esos requisitos, se pasa por una serie de procesos, tales como la de validación, la de confirmación y posterior a la aceptación de la empresa para participar en la macro rueda. Dichos procesos se hacen en forma interna en Paraguay y también con la validación de los organizadores de Aladi en la ocasión de ser realizada en México. Por lo tanto, también desde ProMéxico estarán asistiendo a dichas validaciones. ¿Qué es lo que se va a hacer en la ocasión de los organizadores de Aladi